A buen ritmo avanza la venta de la boletería para el partido de este jueves entre Cortulua y el Deportivo Pereira en los puntos oficiales autorizados por el equipo. Bueno, Sugei, se dispusieron 11.000 boletas distribuidas en la tribuna oriental y la lateral sur occidental. En el momento estamos en un 70% de la boletería ya en poder del público. El precio en la tribuna occidental es de 10.000 pesos. Es para el público de Tuluá. La tribuna oriental hubo una reacomodación en atención a la recomendación de las autoridades locales y se le permitió el ingreso a la barra Lobosur de la ciudad de Pereira, que han presentado un buen comportamiento en el partido anterior. Entonces se hizo un levantamiento parcial de la restricción que había y la tribuna oriental a un costo de 20.000 pesos va a ser exclusiva para la barra proveniente de la ciudad de Pereira. Y la tribuna lateral sur occidental se le entregó a las escuelas de fútbol de Tuluá, 55 escuelas de fútbol, aproximadamente una población de unas mil personas. ¿Me garantiza el lleno del estadio? Esperamos que la ciudadanía tuluña corresponda prontamente con la adquisición de la boletería que aún está disponible y que mañana aún con el horario del partido 3.30 de la tarde y con el beneficio de la tarde cívica que la administración municipal del ingeniero Gustavo Vélez le otorgó a la ciudadanía, pues la gente llegue temprano al estadio, colmen pronto las tribunas de manera ordenada, respetuosa con las normas y podamos disfrutar la final del torneo de ascenso de este primer semestre pues como lo debe ser, como una fiesta del fútbol para toda la ciudadanía y la gente que llegue de la ciudad de Pereira.